No, una corzacita. Exacto. Preparando la estrategia para mañana. Si la cosa sigue así, vamos por buen camino, campamento base preparado, la bandera es churretosa, eso no se puede lavar, aquí cada uno pensando en la estrategia, ya lleva medio paquete de estrategia, y el reservándose, está apurando porque no quiere cebarse, eso bien, los primeros 101 hay que tomárselo con calma, hay que estar preparado, calentando el mundo.